Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Siege Pero si, esto no es Rainbow Siege, es Death by Daylight Amigos, han metido skins de Rainbow Siege en Death by Daylight Vamos a ir a la tienda porque son a 3 personajes a los que le han puesto estas skins Vale, uno de ellos es... bueno, vamos a verlo por aquí, así carga Ahí tenemos, uno de ellos es Bleach, vale, como estáis viendo justamente por aquí Ha sido uno de los personajes que han metido Que en este caso, al personaje al que le han dado este bundle Ha sido a Felix Richter Decir que no soy un jugador muy fanático del juego, vale, de Death by Daylight No voy a engañaros, tengo 25 horas y llevaré con el juego un montonazo de años Pero bueno, este sería para Bleach, vale, tenemos justamente este por aquí Salió creo que el día de ayer, día 28, vale, tras el... bueno, ya sabéis que se anunció hace mucho tiempo El roadmap de los personajes que vendrían y tal, o de las colaboraciones que tendría Death by Daylight Pues uno fue Bleach, vale, bueno, lo vemos justamente por aquí Nuevos atuendos, colección de Rainbow Siege Otro es Guamai, que lo tenemos justamente por aquí Pero entonces el precio, como estáis viendo, es de 1080 cada uno de ellos, es de estuando el del último Vale, que la verdad es que no tiene ningún sentido, que lo hayan puesto más caro Vale, tenemos por aquí a Guamai, que el personaje elegido es Adam Francis, vale, Adam Francis Lo tenemos por aquí La verdad es que, bueno, para gente que no sepa que es de Death by Daylight Es un juego de supervivencia, de miedo No sé cómo categorizarlo, sí, catalogarlo, no lo sé, ¿verdad? Pero también tenemos a Guamai Veo por aquí el precio, vale, 1080 Esto más o menos los precios son del estilo de R6, vale, con los créditos Estos serían unos 10 euros 1100 puntos de estos, que no sé cómo se llaman 1100 células de aura son unos 10 euros, vale Y luego ya tenemos a Tubarao, vale Tubarao que en lugar de costarte 1080 son 1485 por la carísima, vale Y en este caso sería Renato Lira Han puesto un personaje que aún no está en R6, aquí, vale Y de hecho han puesto un personaje súper poco representativo de Rainbow Six Siege Justamente aquí, pero bueno, XD, la verdad Eh, es tan guays como tal las aquí, vale No sé quién se las comprará como tal Entiendo que los fans lo harán, pero, hostias Poner a Guamai, poner a Bleach Joder, porque han perdido la oportunidad de poner a Ash De poner a personajes súper icónicos en Rainbow Six Siege No, que literalmente han puesto al personaje menos icónico Es decir, menos visible de Rainbow Six Siege Tú piensas en Rainbow Six Siege Y el último personaje que tú piensas como tal Lo tiene a la cabeza, es tu parado Vale, pero bueno Mira que chulo, a ver este Bueno, de griego, ¿no? De griego romano Eh, no pones el nombre, ¿verdad? Eh, ah, Rey de Atenas, griego Qué guapo, tío, qué chulo Pero bueno, gente Eh, como esto cuesta dinero Son unos 10 euros cada uno de ellos No me voy a gastar 30 euros Para unas skins que personalmente no me gustan ¿Vale? O sea, para el juego, oye Buen detalle que hayan puesto skins de Resident Evil Dead Está guay Pero no me lo compraré ni para Somos La verdad Y total, no lo juego nunca Porque tengo 25 horitas Pero bueno, amigos Os dejo ahora mismo un gameplay de fondo De Rainbow Six Siege No de DBD Porque no me engañaros Es que no me voy a comprar Para no hacer nada, la verdad De hecho, para que lo sepáis A mí como tal Con lo que me gusta jugar Es, o como me gusta jugar Realmente es como asesino ¿Vale? Con asesinos en los que me mola mucho jugar Por cierto Habrá skins de Rainbow Six Siege Perdón Habrá skins de DBD en Rainbow Six Siege La respuesta es sí ¿Cuáles van a ser esas skins? Pues bien Ya se han filtrado hace un tiempecito tal y cual A ver si puedo ver los asesinos Vale, van a ser Si no recuerdo mal Va a ser el trampero ¿Vale? Que es el que estoy viendo justamente por aquí Y la cazadora ¿Vale? Estos van a ser los bundles O las skins que vamos a tener en Rainbow Six Siege ¿Vale? Tanto la cazadora Como el trampero ¿A qué personaje se lo van a dar? Quien haya visto las filtraciones Lo sabrá igualmente Hasta dentro de Algo más de una semana No tendremos esto en el juego ¿Vale? Ya sé la fecha oficial y tal Pero bueno No la voy a comentar Pero una semana por lo menos ¿Vale? ¿Esto qué cojones es? Singularidad ¿Qué es esto? Es que llevo muchísimo tiempo sin entrar aquí ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué demonios? Coño, Nicolas Cage ¿Qué cojones? What the fuck? Ah, superviviente No, no, yo creo asesinos Mira, este lo han puesto también nuevo Good guy El Chucky De toda la vida El cerebro Que este sería como Wesker ¿No? De Resident Evil O no, no lo sé Gente, aquí tendríamos a Nemesis Que grande, tío, guapo Mola mucho, ¿eh? Pero lo malo Que es que solo me gusta jugar Al DVD como asesino ¿Vale? Y es aburrido Y además siempre me gusta jugar Con el trampero Me parece muy chulo Pero bueno, mi gente Es un gana con un gameplay Un PC Nos vemos Adiós Venga, al lío, amigos Al lío Bomba, bomba Vale, sería que tú Lanzas Reconte One tap Bueno Vamos Te tiraron Bueno Bueno Bueno, las Ya te han brecha Bueno Salió Uno en escalera Abajo No, que bien Ay, no le he dado Uy, uno lo mataste No, de hecho le he quitado a nadie menos de vida Que fuerte, ¿no? Que feo Mira, sí Que feo Se lo ha hecho Le he quitado Nah, tremendo Pero todo Eso de que le puse la gran y tal Que más tres, ¿eh? Tres de golpe Ahí estamos ahora Capilla Abajo Mmm, que pena Eh, sí Lo hizo bien el de ventana, ¿eh? El flores Me hizo, creo que era el flores Que estaba higieno eso Lo hizo bien No piqueó Aguantó En el momento que me estaba disparando contra uno y tal Bueno Igual podría haber utilizado el C4 para esperar Pero no tenía tiempo Entre recargarlo a la mitad Eh, voy a poner solamente Uno aquí Voy a tener esto aquí Eh, lo que pongo los dos Ah, ponerme hasta aquí Es que entra por aquí Y les pego un boom, boom Esta para acá Me hace a la derecha, ¿verdad? Creo que sí Ah, bueno Venga, pues pongo aquí el C Venga, podemos, ¿eh? Podemos Estoy saliendo trampillas Pero no me da tiempo A poner salto Vale Tarde, ¿eh? Vale Vale ¿Veis en grass, creo? Sí Me tiró por grass Bandit, todo tuyo Vale Que buena A ver, mira No lo que sea lo mejor Pero bueno Esta, lo suyo hubiera sido en esta Pero la que no lo ve Voy a verte, voy a verte Ah, vale 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 Tarde Tarde Están arriba O sea, aquí en el techo Han abierto un poquito Tío, en serio Con la puta mirada Me parece de putos locos, ¿eh? Se cuelen con una mira, tío Me parece bárbaro O sea, pero ¿por qué no se defienden ahí? No están defendiendo nada O sea, tiene una mira Para mirar todo Igualmente se mueren ahí Vale Estamos moviendo el número 2 Sí, no, tú lo recuperes Si quieres, quédate ahí Bueno, tú no lo habías Ok Eso creo Eso es turno de la trampilla Tum, 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 tum Creo que viene escalera, ¿eh? Por los pasos Es escalera, sí Es escalera, sí ¿Hay alguien? Sí, uno Subió ya Subió ya Ay, no, ha muerto No tengo caso, vamos, tranqui Ok, está abierto cosilla Eh, tú Sí, tú He vuelto cabronazo El policía de likes Venga, select Que yo lo vea un enfado Esa es Muy bien, venga Adelante A proseguir con el vídeo Sí Sí Eh, está dentro Los tics, coño ¿Tiene uno? Sí, está metido Ay, Dios mío ¿Pero qué es esto? Aguántale, aguántale Raider igualmente Ni que voy a cojar Ren No Ay, qué boludo que soy Aguántate, aguántate Perdón, Frosty Eh No, que antes Yo también pensaba Que había matado a Frosty, ¿eh? Sí, yo también Por eso le disparé Pero vamos Pero vamos Pero cien por cien pensaba Que había matado a la Ivana El Frosty Cien por cien Sí Y no, claro Luego visto de pie Digo, bueno, igualmente la ha matado Digo, no pasa nada Matala igualmente si quiere Matala igualmente si quiere Perdón, la Ivana se ha metido por azules Como si fuera su puta casa, ¿sabes? Porque he hecho me empecé a disparar desde la puerta Bueno, del ángulo de puerta La rotación y todo eso Vale, están acá abajo Voy a pillar un Flores Me apetece un poquito de explosiones Me apetece unas explosiones por aquí bien perronas A ver, me huele a patatas fritas Lo malo que vaya para allá y no sean patatas fritas Pero huele, me huele Me parece raro, ¿no? Ha dicho Ángela que eran judías verdes y panceta No sé A mí muchas veces me pasa que huele una comida pero viene de otra casa Ah, que igual estás oliendo de algún vecino que sea Sí Me pasa, me pasa Bueno, pensaba antiguamente Como ahora hago yo la comida o la hace Ángela No sé No, no pasa No No Ah, que Me mató uno Fuerte Chucho, que no te escucho Eso, métete de aquí, no te quiero a mi vista Fuerte Vale, aguanta, meto el droncito a este Ahí justo Venga Hostia, camino Pues ya, pues hazlo, Kai Espérate que Bueno, se come todo el humo Seguramente, Vito La verdad que sí Hostia, espérate que se moría ahora No Hostia, mamá No ¿Algo info? Nada, tienes un tío a la derecha Dame un segundito, vale Dame un segundo Vale, dale Te echo de la gente y te digo info Dame un momento Plane de la romper Vale, a la derecha al fondo tienes a una Pasa uno Azul es limpio Vale, métete uno de frente y a la derecha, vale Vale, se lo mató Vale, aguanta todo, aguanta todo Se pasa a la izquierda, ok Vale Se pasa a la izquierda, vale Apunta que lo voy a sacar de Hay un C4, espérate, tengo que ir al C4, vale Casi me ha caído ¿Tienes otro? No No está a la derecha, a la izquierda ¿Muno al fondo? Hay que aguantar un poquito Igualmente Vale Vale, muero de la izquierda Vale Vale Hay mierda, lo tengo cerrado casi El desmuevo está a la derecha al fondo Sí, derecha al fondo Vale Tiro en el piso ¿Y otro? ¿Sabes, no? Eh, no, ni idea Me ha rompido el dron Lo he visto Pasa detrás mía, eh Vale Vale Vale, hay que aguantar el dron Vale, hay que aguantar el dron Como eliminatio Digo, tiene que estar el pasillo o la otra bomba Claro, sí, o sea, por eso es que hay que usar el smoke ¿Qué te mató el smoke o el otro? Ah, el smoke Desde esas Se incluyó hacia el otro lado Sí, sí, me ha ganado Me ha ganado Vale Ándate, ándate, ándate Estuvo bien igualmente No sabía que todavía duraba el humo, eh Para cuando puseó el bleach, la verdad Duró un ratito Sí, el bleach se metió y Más de la mitad de vida se sacó con el humo Y luego se murió por el azorro Y luego fue una Claro, fue el timing De que justo murió el El bleach Y luego otro para el river Nos quedamos tú y yo nomás en el túnel Digo, me cago, tío Sí Vale, tiene una ala para ir Creo que se me hace ver un smoke sin la escopeta Es ralete Suicide el dron Vale, se puede hacer cositas Lo malo es ese mute Vale, pero bueno A ver si le puedo hacer algo desde la cara A ver si podemos remontar esta vaina Aquí Muchas cabezas civiles aquí delante Tenemos unas clémores Joder, he visto clémor mala y luego la de Tepao, eh Me cago en su mula, eh Me cago en su mula, eh He visto clémor mala y luego esa Voy a romper eso porque se ha inhibido sol Se ha vuelto a activar ese dais Me cago en la cara Me cago en la cara Tengo uno acá conmigo y uno en obras Tengo dos en obras Vale Tienen entidades de cuatro Abreme la trampilla Si puedes raiden porfa Dale ¿Qué hay en construcción? Habéis hecho una construcción ¿Verdad? En obras Eh... Uno o dos posiblemente Vale Uno en... En Alemania ¿Vos dónde estás? Vale, este muerto Bueno El cover se metió Voy a ayudarlo, eh Hostia, que está aquí abajo, tío Están todos romeando, tío Creo que no hay un puto ni nadie, eh Dentro, dentro, Raiden Si, uno dentro Con el Raiden Cojones Otra Tiene esas caderas Otras caderas Este va a venir allí algún Manu, tu derecha ha pegado Yo te lo tienes Oh, que grande Buen Free Fighter, eh Que grande Bien, Raiden Que buena Ha sido Free Fire a top, eh Porque en tu cámara ni ha aparecido, vamos Pero... Sí, sí, sí O sea, que ahí parece como que la ha visto y tal No, no, pero por eso digo Hostia, que en su cámara Con 200 de ping no la ha visto ni pegas, vamos Eh... Está abajo, abajo, abajo Eh... Voy a meterme otra vez en este túnel Que grande, panita, tú Su, 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 su Aquí Cambio de lugar Eh... No estoy bien Amazén Creo que se me ha cambiado, a verlo Voy a verlo Hmm... Dice, Jabibi, hola boleto, Jabibi Dice, tú no tenías Xbox? Tenía, pero la 360 Y no sé ni dónde está Ah, no estoy bien Ah, no estoy bien Al lado de la 360 la tengo acá al lado mío Sí 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 Es verdad, me había confundido de sitio Estaba en... El otro día la bajé porque ahora... Ahora el 19 se cumple de mi hermano Y quieren usar la kinetic Ah... Con sus amigos Sí, sí Vale, yo nada más que la jugué para... La tuve para el Halo Y pocos juegos más Sí, uno de Warhammer Y poco más No tengo muchos más juegos Bueno, y el Banju Kazoo Qué pedazo de juego, tío El Banju Kazoo era tremendo Eso es lo que no le hago Creo que hay ángulo, ¿no? Creo Sí, debería O sea, a mí me iba a hacer esto Si yo por las explosiones Sí Listo Vale Vale, tú me parece limpio Vete entrando Vale Vale Me hackearon Vete entrando Vale, aguanta No sé qué es lo que hay, ¿vale? Aguanta un poquito acá ahí Sí Vale, ahí mete cuatro Vale, uno en capilla O sea, solo... Bueno, un capilla, perdón Uno aquí en el almacén No hay mucha gente, ¿eh? Pero se está pillando pixel Aguanta Dale Tienes uno aquí en el pin, ¿vale? Vale, piqueale Lo tienes a la puerta Esa era Ah, gracias Espérate, ven, tira este Y a los otros roners Espérate, tu ronera con el otro Se me hace bien Dale Vale, tiene un C4 en la puerta No sé si lo puedes romper No está a la derecha La montaña La Valkiria está a la derecha metida El pixel, ¿vale? En este punto Ok No vamos a poder romper eso Uy, estamos cuatro acá No, me rompo, me rompo Me rompo, me rompo Vale, está roto Otro Otro C4 más Vale, pues voy por otro ¿Has marcado uno? Bueno, voy por otro Es que se caen ellos aquí Es que no se puede confundir todos por aquí ¿Vamos a otros villas cocina? Sí, sí, vamos Sí, sí, vamos Tengo para abrir Está abajo Vale, a ver si puedes aquí Vale Vale Vale, y pica tú desde trampilla, ¿vale? Vale Marca� Vale, vale ¿Bueno? ¿Me meto? ¡Hostia! Cabría conmigo, tío Cabría conmigo, with me Solo dentro, eh ¡Hostia! Espera ¡Guau! ¡No le voy a inside! ¡Frosty! Uno solo dentro Que hace mirar más duro, tío No tiene sentido Vale, la bloqueamos, tío Eh, what? ¿Qué es la montaña? Bueno, la montaña Eh, el Frosty Literalmente todos, eh Igual en montaña Tenía para agarrar al rehén Y se puso arriba, compañero Ya, bueno, cositas Tiene que venir aquí para arriba Y justamente cuando termino de recargar Tengo la cabera detrás Me cago en 10 ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes, mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana Y por el otro lado, no te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!